Corazón Saludos a toda la familia Arevalo, aquí de la campana Me alegras la piel, pero no el corazón No me llamé sin piel, aquí solo hay pasión Voy a sentir, aunque me encante tu cuerpo Al me buscaré Aléjate de mí, es que no puedes controlar En tu corazón lo que yo siento no es amor No te quiero confundir, más te quieres divertir Soy perfecto para ti Aléjate de mí, es que no puedes controlar En tu corazón lo que yo siento no es amor No te quiero confundir, más te quieres divertir Soy perfecto para ti Soy perfecto para ti Y avanzamos damas y caballeros La historia norteña complaciendo A mi gente bonita aquí en la campana Vamos a bailar mi gente A decir verdad A decir verdad Te amo A decir verdad Sin ti Me muero A tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj Pues no hay reloj para los sentimientos El confesarte algo El confesarte algo Eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad Yo no soñía luchar No creí en los milagros No creí en los milagros Más contigo me han quedado Más contigo me han quedado Más que claro Y se la cantamos A decir verdad Yo no soñía luchar Yo no soñía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad Yo nunca te fallaré Y a veces te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo pase A decir verdad Eres lo mejor Que me vino a suceder En mi lugar favorito No me confundo canción Yo vi llorar un palomo Con su garante paloma Me pasó lo que era el palomo Por confiado te perdí Al igual que la paloma Tú te fuiste por ahí Te pintaste de un piquito Te pintaste tu salita Y te echaste a volar De paloma en paloma Paloma de la noche Si acaso me olvidaste Confiado en un reproche Si tú ya me dejaste No vuelvas a buscarme Sigue por tu camino Que tengas buena suerte Pues tarde que temprano Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te pintaste tu camino Te pintaste tu salita Y te echaste a volar De paloma en paloma De paloma en paloma Paloma de la noche Si acaso me olvidaste No te hago un reproche Si tú ya me dejaste Te pintaste No vuelvas a buscarme Sigue por tu camino Que tengas buena suerte Pues tarde que temprano Te tengo que olvidar Andele, andele, mire nomás A la familia Gallardo La raza del Carrizal Aquí presentes ellos Que childada Vamos bailando mi raza Ya Dale para la raza El Estado de México La raza del Estado de Hidalgo Aquí presentes Amigo, José Miguel Y toda la gente bonita aquí de la campana Y es la historia norteña Este es un saludo para la familia García De Follitos y de la Campana Le brindamos un saludo La racita de Carrizal ¿Quién es? Te ando vuelticita Te ando vuelticita Que se vea el ambiente bonito Felicidades a las quinceañeras Y avanzamos ¡Sacala bailada compadre! San Luis Potosí Soy yo so Soy yo so Ally Sol Soy yo so Sol Ella recita al porvenir Y la raza del paso bonito también presentes ellos Ando a la gente, amigos y familiares aquí disfrutando de este gran evento Más guapanguitos la raza quiere bailarle compadre Avanzándole con eso que dice Andale mi primo y échale Nos enviamos más guapanguitos para la raza guapanguera porque es la campana Oiga Bueno Para los chambelanes el saludo Y arriba la quinceañera compadre Fuera sus papás, fuera sus padrinos Vamos a bailarle Invítan a bailar, invítan a bailar Y eso se baila, se sin pareja, ahorita se ve que hace peina Épale Aquí en la campana Hay puro sabor Estos chaparritos guapangueras vienen o van Allá por el carro en saldo Y la familia Gallardo Y la familia Gallardo Miren la baila Super Super Yes Charlie Rocha El bárbaro Eso lo vamos a la raza de pollitos Con la familia García Bueno compadre Pues la raza quiere seguir bailándole Y vamos a complacernos Claro Tiempo de historia Y bailando Y bailando Y bailando Le bonito La raza que lo solicita con gusto El camino del desierto El camino del desierto De los sépticos en la historia El solo Y bailando Y bailando Hoy Y con el sabor La historia norteña Se acabó Se acabó Miren nomás Que bonito Pues así De esta manera Nosotros seguimos invitando A las parejitas Ya para que Pues hagan acto de presencia Por acá en la pista Y aquí estamos mi raza ¡Ánimo! Decimos saludcitas Saludcitas mi gente Ay, qué sonido de llave Ay, qué altura de paredes Ay, que en esta cárcel Me halló La culpa son las mujeres Ay, qué sonar De candados Hay que subir Y bajar Allá vienen Los soldados Que me van a fusilar Me llevan a fusilar Ahora mi justicia ha sido Pienso que me han condenado No por haberla matado Si por haberla querido Oh, madre guadalupana Con tu gracia soberana Échale tu bendición Al ladrón Que va a salir Que va a morir Ya sin color Un domingo Un domingo Qué momento La muy mujer Me engañó Qué domingo Qué momento Aún viva En la harina Siento Se fue a misa Y no volvió Me fui buscando Y la llegué Era una noche de luna Saca el puñal La maté La escupila Degollé Y nada más Por fortuna Pero para los que sea Agarrarse de agua señora El paráctico Oh, madre guadalupana Con tu gracia soberana Échale tu bendición Al ladrón Que va a salir Que va a morir Ya sin dolor Nació en un labo Oratorio En tierras americanas Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asaba Salud para la raza de milpillas ¿Ustedes cómo lo hacemos? Cuando miró aquel motrillo Con trabajos respirando Salud para el güero Hasta el cielo Le dijo al veterinario Ve y matalo de un balazo Y lo entierras En el monte Salud para la raza de pollito Para que no quede ni rastro Pero aunque el veterinario No más simuló el entierro Pero para Juan Salazar Y para Carlos Salazar Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero Y ahí en lo alto De la sierra Salud para los pulmones De otro caballo Enterro los restos Año del cincuenta y ocho Fíjense lo que ha pasado El estado potosino Municipio Villa Hidalgo En el rancho Salitrillos Los amigos se mataron En la cantina saldaña Estaba Agustín tomando En eso llegó Chumbara Saludando Nene Agustín Agustín Aquí te estaba esperando Yo no estaba distraído Que ni cuenta Que ni cuenta se había dado Que Agustín discretamente Su pistola había sacado Y sin darle tiempo Y sin darle tiempo a nada Chumbara fue acribillado Saludos para la familia Silva En el quicio de la puerta Agonizante Se cayó Quiso sacar Su pistola Y la fuerza Le faltó Con el dedo En el castillo En el castillo Yo para muerto Cayó Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Traigo dinero Pa' gastar Con mis amigos Y en las cantinas No me gusta Pantera Ay, en el valle Toititos Me conocen Ay, en Macaren Voy a gozar Del amor En San Benito También tengo Una güerita Y en Santa Rosa Me encontré Una nueva flor Correa de Alberto Quintero Para Los López En Corpus Christi Laredo En San Antonio Solo se goza De la gloria Y la ilusión En California También tengo Una pollita En la que me hace Que me duele El corazón Soy troquero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se cría De flor en flor Traigo dinero Soy feliz Con mi volante No vivo en grino Ni peleo Por un amor Silvan las otras De cerveza Yo las pago Y que me toquen Un corrido En acordeón Por Dios Santito Que pa' mí La culpa es pecho Esa güerita Me la llevo En mi camión Ando borracho Pero a mí Me vale madre Por esas cosas Me retoza el corazón Y aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Y no por ellas Y aunque sea la perdición Eso, eso Miren nomás Qué chulada Queremos ver el movimiento Movimiento En la pista de baile Todos bailando Bailamos A la antigüita Ándale primo Por ahí con los primos Aferrados A la antigüita Se las enviamos Báilele 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 Sobrecuidarla Mi amor Quérela Mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena Taspel Neres y cartita Tengo mucho amor Mi vida Partirá Pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a querela Bonita Pero a la antigüita Y ándale primo Por ahí con la familia Silva Esta noche Un saludo Y échale Compares Que quieran Le entrego todo Usa por cuidarla Mi amor Veréla Mi modo Veréla La antigüita Bonita A la antigüita Serenatas Ven Flores y cartitas Tengo mucho amor Mi vida Va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita Pero a la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a querela Bonita Pero a la antigüita Avanzamos Avanzamos Andale primo Seguimos Seguimos avanzando Allá Que bonito Que bonito Baila mi racita Por aquí En la campana La racita De Aguaseñora También por aquí Presentes La racita De Guadulco Saludos Para la racita De Colorado Pino Zacatecas Saludos Familia Silva Saludos Para Toño Saludos 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 Arriba Arriba La familia Arevalo Si señor Arriba La campana Ven para los cruces, Colombia ¡Ole, baila! ¡Ole, baila! ¡Ole, baila! La raza quiere seguir bailando, mire nomás que chulada Arriba el ambiente, arriba el ambiente, arriba la campana 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 Echando vueltecita mi raza, echando vueltecita La presencia musical, la historia norteña Arriba el ambiente, arriba la campana Arriba el ambiente, arriba la campana, arriba la campana, arriba la campana Arriba el ambiente Arriba el ambiente, arriba la campana, arriba la campana Loras André compadre el saludito para Alfredo Que pone al menos en los controles Saludos Para toda esta raza guapaquera Estamos iniciándolos con todo gusto La racita de mil millas Bien, 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 damas y caballeros Esto es la presencia musical La historia norteña De regreso con ustedes Falcón para Dani, compadito Saludos, saludos, seguimos André, continuamos Y vámonos hasta Cedral San Luis Potosí, compadre Recibo saludcita, mi raza Saludos, saludos, saludos A las once de la noche Te hablo, amor mío Oñé la voz de tu amante Que apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta a mí dulces sueños Por te he olvidado Y que hasta a mí dulces sueños Por te he olvidado La luna del alto cielo Me da su rayo Para que yo te ilumine Blanca Gardenia Mira que loco perdido En la calle mía yo Cantándote apasionado Con mi viduela Cantándote apasionado Con mi viduela Y esta dice A las once de la noche Te hablo, amor mío Oñé la voz de tu amante Que apasionado Que apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta a mí dulces sueños Por te he olvidado Y que hasta a mí dulces sueños Por te he olvidado Ya se despide tu amante Que apasionado Solo me vivo en la calle Con mi botella Cantando con mi guitarra Cantando con mi guitarra Decepcionado Adiós Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia No se apure compañero Si por ella Si por ella yo me muero Hoy vamos a parrandear A la raza de pollitos Vamos a cantar parejo Al cabo mundo Hoy te dejo La esperanza Y que arrumba En el amor he perdido Y no estoy arrepentido Porque yo la amé de más Canté canciones amigos Que el mariache es bienvenido Pero no hay por qué llorar Y la cantamos mi raza Me embriague de tu amor No me di mi distancia Y aunque me duele el alma Al perder tu cariño Con un vaso de vino Tu amor he de olvidar En el amor he perdido Y no estoy arrepentido Porque yo la amé de más Canté canciones amigos Que el mariache es bienvenido Pero no hay por qué llorar Y dice Me embriague de tu amor No me di mi distancia Y aunque me duele el alma Al perder tu cariño Con un vaso de vino Tu amor he de olvidar Andale Algo por ahí La raza solicitando los temas Para que descanse La bailadora Oiga Le cantamos al amor Y le cantamos al desamor Dice Para que abrace a tu parejita Se la cante al oído Me duele el corazón Verte en el amor Verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas Sabiendo que lo amas Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele el corazón Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentiras Te juro corazón Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Hasta la vida Se la sabe Canta en abonido Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las manos de tu corazón Cerraste con llave Yo que sueño Con darte un beso De acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como Javi cautivo Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta mi vida Y dice Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso De acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como Javi cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como Javi cautivo Y que quedó con mucho cariño Damas y caballeros Las vagaditas al corte romántico Para todos ustedes El trojero compadre seguro que si Apuntado por ahí su petición Vamos Adelante Que Dios te perdone Lo que has hecho a mi triste vida Y al fin con tu ausencia Por el mundo más perdido Que puedo pedirte Si tú fuiste Mi único anhelo Y no habrá consuelo Por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma Cuando más yo te adoraba? Cuando más yo te adoraba Con odio y desprecio Me pagaste lo que te amaba Cariñito santo Sé que nunca volveré A verte Y que más compadre Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor Quisiera olvidar Que has tenido amores Antes de estar conmigo Quisiera pensar Que el amor más bonito Es el que vives conmigo Que nunca nadie haya tocado tu cuerpo Mucho menos besado tus labios Que no te hayan hecho sentir Sus caricias Como yo La familia Portillo Quisiera olvidar Que has vivido con otros Como hoy lo haces conmigo Quisiera pensar Que el amor más bonito Es el amor más bonito Es el que vives conmigo Es el que vives conmigo Que tu corazón Pa' nadie más ha latido Que no has hecho con otro Lo que haces conmigo Que nadie más Conozca tu cuerpo Como yo Como yo Como quisiera haberte conocido Cuando éramos niños Inocentes de la vida Que tan perfecto Y tan hermoso Todo sería La primera vez Ay si yo hubiera sido El primer beso Hasta el último suspiro Que tan perfecto Y tan hermoso Hubiera sido Y esa noche avanzamos Bailamos La historia norteña con ustedes Gente bonita El saludo Para Alfredo Hernández Barazo de la capa Mi primo Sáquenla a bailar Compadre Se baila parejito Abrazadito Abrazadito Todo para el compa Dani Palomar Familia Portillo Barazo de Tanquián Descobedo San Luis Potosí Más música Más Más tiempo De historia Enseñamos Comparito Yáfara Guasera Amigo Alfredo Hernández Saludando Todos los buenos amigos Aquí de la campana Hombre La raza del jaradito El toro era preto y moro Y tenernos con los gachos Porque se los agacharon Si decían Que era muy macho Por el nombre del chanchivo Pero toro se llamaba Tenían orejas largas Hasta el suelo La raza de agua señora Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron Nombre de mamés Y le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron Nombre de mamés Y le quedaba Y la raza bailadora De barbechos Mienta el carrizado La maquilla colorada En su mente la tenía Llegando por los gorrales Navegando noche y día Cornao en los paredones Con la cola levantada Se echaba la cola al hombro Y de gusto le bramaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron Nombre de mamés Y se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron Nombre de mamés Y se le quedaba Andale Miren nomás Que chulada Salude la raza Andale primo Seguimos Seguimos avanzando Por ahí Viendoles Guapanguitos Para que lo bailen Oigan San Luis Soto Un saludo Un saludo para el Guazanas Para la raza de Calarito Y Aguaseñor Abrego Un saludo para la raza de Guantoscuro Echale Báilele Miren nomás Como, como Bailan las champarritas Comparito La raza de la campana Echale Familia Gallardo A la raza de Aguaseñor Comparito Saludos La gente del estado de Hidalgo Comparito La raza de Tanqueando Escobedo San Luis Soto Sí Familia Portillo A todos los Arevalos Aquí en la campana Miren nomás Que chulada Aguaseñor Hay Jaralito Presente El saludo para el Guazanas Allá por la Huasteca Potosí Todos bailando Todos bailando Con la familia Arevalo García Saludos Rosita De Guadulco Movimiento La pista de baile Muévelo Muévelo Ándale Rosita El canalito A la familia Martínez Espino A la familia Portillo Sí señor Que chulada Esto es La historia norteña Pues miren nomás Que chulada Comparito Nos la estamos pasando De puro lujo De lo mejor Hombre Acompañando a la quinceañera Vámonos A ritmo de cumbia Eso Con el primo Con la racita La racita que le gusta Mover el bote Les enviamos Cumbiecita También esta noche Para que la baile Esa racita Bailadora De la campana A pista de baile Muéve el bote Muévelo 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 Agarrando ritmo Agarrando ritmo Y puro saborcito Y puro saborcito Norteña Con la historia norteña Cerro Gordo Para los potos Para ustedes Y se baila Y se baila Aquí en la campana Sabor y ambiente Juan Maya Sonándole 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 Eh Sonándole 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 La cúbia, la cúbia Es el Sur 70 Pero miren nada más que chulada compadre, complaciendo por ahí a las parejitas A las parejitas con algo, a ritmo de cumbia, la raza guapachosa en esta noche por ahí Aquí tenemos lo más nuevo, lo más nuevo en grabaciones Este tema dice Prohibida Grabados para Reina Music Dicen que estás prohibida para mí Que me vaya de tu vida, pues tan solo te haré infeliz Dicen que soy un don alguien soñador Porque no soy de tu clase, que mereces algo mejor Yo solo escucho lo que dice el corazón Tú eres por mucho lo mejor que me pasó Bésame 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 Loco soñador, pero te voy a hacer feliz, mi amor, mi amor. Mis cosas han pasado ya, y este amor hoy no puede esperar más, en ningún lado había encontrado, esa forma tan tuya de amar. No me quiero pasar, de tu mano la vida camina, eres mi mayor deseo, lo mejor que a mi pudo llegar. Y dice, en este momento, te vengo a entregar, mi vida completa, mujer tan perfecta, mi niña ideal, en este momento, te acompañarás. Nos vamos a un viaje, el viaje más largo a la felicidad, solo toma mi mano, yo te prometo mi alma, no te arrepentirás. Y este es, el viaje más largo, corazón, solo puedo confiar, solamente yo puedo confiar. En este momento, te vengo a entregar, mi vida completa, mujer tan perfecta, mi niña ideal. En este momento, en este momento, me acompañarás, nos vamos a un viaje, el viaje más largo a la felicidad. Solo toma mi mano, yo te prometo mi alma, no te arrepentirás. No te arrepentirás. Y aquí se encuentra, nuestra música, lo más novecito. ¡Dema Norteñitos! Aquí les presentamos, esto que dice... Y esto, decimos a Lucita, mi raza. Y la raza aficiadora, que ya se encuentra presente, bienvenidos. Que mi negra, tan malita, que no quiere volverme a ver. No lo niego, que es bonita, pero a cambio de ser tan cruel. Yo le dije, que era todo, lo que yo le podría ofrecer. Mi cariño, por entero, mi alma enferma de padecer. Yo ya me voy, a la tierra donde he nacido, para ver si así me olvido, o me muero de tanto pena. Rosa linda, divina, mujer hermosa. Que perfumas como aroma de jazmín. El color de tus mejillas es de rosa, y en tu boca brillan perras al reír. Son tus ojos dos estrellas que iluminan, con destellos y dulcísimo fulgor. Tus ojitos en mi mente dan la vida, y al mirarlos me enloquecen de pasión. Y dice, quíreme mujer, bésame por Dios, amame lo menos un instante. Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén. Los cristianos, no me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer. Aunque ya después tenga que olvidar, esa alegre dicha que soñé. Y aquí viene la que está esperando, decimos a Lucita mi raza. El tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su verdón. Me dejó en silencio, llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Yo que de palabras bonitas no sé, y abaste del cielo vestida de gris. De la vequia al alba trinaba feliz, de arroyos que llevan al río su canción. Su nombre de pila jamás lo aprendí, porque de cariño le quise llamar. Mi flor de naranjo, ramito de azar, la vida sin ella la tengo de mal. Continuamos. Les apañamos, camaritos. Ahí se la complacemos, mi gente. La pango de Juan Colororo. La familia Arevalo, la familia Espino. La familia Ramírez. Y arriba la quinceañera, compadre. Y esto se baila así. Saquela, saquela, bailar. La presencia musical. La historia norteña. El saludo para la señora, para la buenita Micaela Ramírez. Micaela Ramírez. Un saludo para los Gallardo y la raza del Carrizal. La raza que nos acompaña del estado de Hidalgo. Para todas las chulas que andan bailando. La raza de Hidalgo. ¡Ey! ¡Ey! Salud para el señor Juan Medina, para el señor Francisco Gallardo. ¡Ey! ¡Ey! A toda la raza que está haciendo llegar aquí sus saludos Saludos al aire para todos ustedes La raza bailadora La boda se celebraba en la zona del coyote La boda se celebraba en la zona del coyote Estaban los guajolotes cantando bien en sus lotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el zopilote, cuando llegó el zopilote Calmándoles el minote Hoy se casó el guitlacochié Con una raca famosa La boda se celebraba allá por la rumorosa La boda se celebraba allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el zopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el zopilote Un galfarro, robado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el guitlacochié Levante de polvadera Levante de polvadera Con una raca famosa La boda se celebraba allá por la rumorosa La boda se celebraba allá por la rumorosa La boda se celebraba en la samba del coyote La boda se celebraba en la samba del coyote Estaban guancolotes cantando bien los azototes Estaban borrachotes cuando llegó el zopilote Cuando llegó el zopilote calmándoles el bitote Hoy se casó el guitlacochié Prepárese, prepárese Con una raca famosa La boda se celebraba allá por la rumorosa La boda se celebraba allá por la rumorosa Ahí lo estamos complaciendo mis amigos Siguele bailando, sigue la música, sigue el ambiente La historia norteña Para todos ustedes ahí en la pista de baile Y aquí se la complacemos Avanzamos Pégale, pégale, pégale bonito Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Me agarra la bruja Me agarra la bruja, me lleva a su casa Se sienten mis piernas Y me da besitos Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste, amigo Ya te chupaste, amigo Ya te chupaste, amigo Ahora sí, maldita bruja Y ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Ahora le vas a chupar Me agarra la bruja, me lleva a su casa Se sienten mis piernas Se sienten mis piernas Me aprieta y me abraza La racita de color La racita de colorado ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre?